Hola, hola, tengo un nuevo video y este es Abriendo Perfume. Si quieren saber a qué huelen o cuáles son, sigan viendo este video. Bueno, les cuento que estas son de segunda. Aquí tengo dos de segunda mano y uno nuevo que me encontré en Maicao, que casi me muero. Está muy económico. Les cuento que, bueno, les cuento que este pedido lo hice más que nada porque a mí me habían preguntado si encontraba alguna fragancia que le dijera que lo quería comprar. Era como un, ¿cómo les puedo explicar? Era como un favor, claro, era un favor, como yo siempre ando en busca de cosita y que ahí y que acá. Me preguntaron si encontraba ese perfume que se lo dijera para él poder comprarlo. Entonces, en ese mismo vendedor, le compró la persona dos perfumes y me regaló este porque yo le dije, mira, estaba vendiendo tanto. Entonces me dijo, ¿lo quieres? Y yo le dije, sí, obvio. No voy a decir que no. Y a mí se me pegó este. Entonces, busqué mucho lo que era esta fragancia porque estaba indecisa si de verdad lo quería o no lo quería. Esta es una fragancia muy vintage. Es una fragancia de años, años. Creo que este es muy noventero. Entonces, es como un clásico de cacharel. Estuve averiguando, pregunté por ahí a unas niñas de Instagram si lo conocían, a ver qué tal. Chalala, chalala. Me dijeron que era un perfume que hay que tener en una colección. Yo no soy una coleccionadora, pero sí está muy mono. Yo no coleccioné perfumes vintage, entonces a lo mejor puede ser algo que a mí me guste. No lo sé. Así que traté de comprarlo. Este, chicas, lo vamos a oler más adelante porque es un olor muy potente. O sea, yo he visto reseña, me coloque a ver reseña y cosas así. Entonces, sí que era un olor muy muy potente. Este igual es muy potente. Así que vamos a abrir este primero. Este lo encontré en My Cow. O en Preunique. No, en Preunique. Miren, me costó $2,480. Y costaba como $7,990 o $6,990. Y lo encontré en ese precio. Este es un EO de Toilette. Yo tengo este del Leaf. Este, mira, ya lo tengo ahí abajito. Este es como muy veraniego. Muy, muy, muy fresquito. Me olvidé traer tijeras. Pero lo voy a abrir nomás porque no es una colonia que diga muy guau, que es cariñosa. No. O que hay que tenerla muy, muy embalada. No, porque este yo creo que lo voy a sacar y lo voy a dejar ahí en mi guardadita ahí en mi clóset. Guau, qué bonita la botella. Es esta. Guau, está muy mona la botella. Este es Leaf. Esprit. Woman. No dice nada más. Yo aquí tengo esta, la Leaf. Esprit. Ay, no sé. No tiene nada más. Guau, no sé cuál será este. Bueno, vamos a ver y vamos a ver qué tal. Ay, no huele. Huele poquito aquí. Vamos a ver. Mmm, está muy rico. Muy rico. Mmm, yo tengo que ver una típica colonita. Mmm. Sale muy, muy importante. Así como muy, muy... Oh, está muy rico. Es como una típica colonita. Oh, está muy rico. Que baje un poquito porque de verdad tiene un pelín de alcohol. Está muy bonita la botella, miren. Está preciosa. Me encantó la botella. Rico. Puede ser para invierno o para verano. Muy rico. Muy rico. Dulzón. Frutal, creo que también es frutal. Mmm, muy rico. Muy bajito. Muy para diario. No es escandaloso. Oh, está bastante rico. Me gustó. Me gustó bastante. Muy, muy rico. Lo que sí no pude encontrar las notas porque las notas las tiene, pero por Eau de Perfume. Aquí en el... Lo estoy buscando y me salía el Eau de Perfume, no el Eau de Toilette. Yo creo que deben ser iguales, pero se los voy a dejar aquí por si acaso porque no sé si se podrá encontrar este todavía, pero me encantó. Me encantó el empaque. Está preciosa. Ay, me encantan los colores morados. Si no se dan cuenta, ay, me encanta lo que es morado. Muy rico. Frutalito. Dulcecito. Wow. Muy, muy rico. Se lo recomiendo. Si lo llegaron a encontrar, yo lo encontré en Preunic a ese precio, así que ahora ya tengo dos de estos de la Leaf Spree. Ahora vamos a lo que es Calvin Klein, el Truex, no sé cómo se pronuncia, se los voy a dejar por aquí. Es una botella muy mona. Muy, muy mona. Siento que es muy elegante. Ay, tanto video ahí. Muy elegante. Siento que es muy minimalista. Ustedes saben que a mí me encanta lo que es botella. Me voy siempre también por la vista. Tú siempre te vas a ir por la vista a cosas de comer o cosas de vestir o botellas. Tú siempre te vas a ir por la vista. Es una botella muy minimalista, muy linda. Me encanta todo lo que es minimalista. Entonces, esto es muy, muy lindo. Muy, muy... Me encanta. Este, el olor aquí, no me gusta. No me gusta para nada, para nada, para nada. Porque es muy floral, muy floral, entrelegantón, así, ese floralito. Pero de notas de cuando a mí se me seca, se me queda muy cítrico, muy cítrico floral. Pero no tanto floral, sino que queda muy cítrico, muy llevadero, muy pasosito. Es una fragancia que te dura bastante. Este, les cuento que es Eau de Perfume y es muy rico, dura bastante. Yo, más o menos, me he hecho unas, una, dos, como cuatro atomizaciones o cinco atomizaciones. Y me duró todo, todo el día. Yo en la noche todavía sentía y en la tarde mi hija me abrazó y me dijo, hueles a perfume. Entonces, esa a mí me gusta. Cuando me dicen, hueles a perfume, es porque el perfume es pasosito y rico. Así que, sí, este es un formato de 100 ml, si no me equivoco. Claro, 100 ml. Y les voy a decir las notas. Es un perfume ya bastante tiempo en el mercado. Creo que es noventero también. Y es un aroma así como a la salida no me gusta, pero el secado es riquísimo. Pasosito. Es como muy, muy agradable, muy cítrico para esta temporada de primavera-verano. Muy rico. No es noventera, es del 2000. Se lanzó en el 2000. Les cuento que notas de salida tiene bambú, trébol blanco, vetiver, bergamota, limón ácida y patchouli. Y las notas de corazón son azucenas, peonías, sándalos, mimosa, flor del árbol de la seda y salsa mora. Y de fondo tiene almizcle vainilla ámbar. Es un aroma muy rico, muy rico, muy, muy. Siento que la salida no me gusta. Siento que huele mucho como a flor, a flores flancas. Pero el secado es súper cítrico. El limón se le nota. Es muy rico, muy duradero. Dicen que las fragancias cítricas duran menos, pero esto dura todo el día. Se los recomiendo 100%. A mí me encantó, me encantó el empaque, para qué decir, muy, muy bonito. Y ahora vamos al cacharel. El cacharel no está lleno. Creo que le queda esta por aquí. Este es un aroma que yo aquí ya lo olí. ¡Wow! ¡Wow! Tiene una potencia y es un aroma que... Es un aroma complicado. Le vamos a ver las notas porque no sé si lo voy a atomizar. Si lo voy a atomizar para hacer la primera vez, lo voy a atomizar, pero no quiero echar mucho. Les cuento que este perfumito se lanzó en 1987. Es totalmente vintage. Les digo, las notas de salida son ciruela, madera de árbol chino, de canela, iris, violeta, anís, jazmín, azucena, mimosa. Y las notas de corazón son nardos, heliotropo, raíz de lirio, flor de azar, de naranjo, flor de tiare. Las notas de fondo son incienso, vainilla, sándalo y almizcle. Vamos a oler. ¡Ay! Tengo miedo porque no quiero que no me guste. Quiero que me guste. Siento que tiene que gustarme. Ahí vamos a ver. Me encanta también el frasco. El frasco es muy minimalista, muy lindo. Me encanta el frasco. ¡Ah, no! Yo pensé que no me iba a gustar. ¡Mmm! ¡Wow! ¡Estoy totalmente sorprendida! ¡Wow! ¡Es muy rico! ¡Muy rico! Tiene un pelín atalcado, pero no atalcado ese atalcado... No. Es un atalcado, el atalcado vintage. Ese atalcadito. Ese como cremosito atalcadito. Siento que también tiene dulce. Ahora se está formando más pesadito, más floral, pero floral. Aquí... ¡Mmm! Me gustó. Chicas, me gustó, me gustó. Pensé que no me iba a gustar. Estaba muy reacia de explayarlo porque es que no me va a gustar. ¡Muy rico! ¡Muy, muy agradable! ¡Muy rico! Yo no sé por qué esto dicen que huele como abuelita o a señora mayor. ¡No! Chicas, me disculpan. Este es otro día cuando quería hacer el video. Me di cuenta que no pude pasar el final del video anterior. Y entonces, como no quería eliminar el video porque ya había mostrado mi reacción, si me gustaban o no me gustaban, entonces decidí insertar este clip. ¡Ehm! Fome, pero... Bueno. Me voy a acordar más o menos lo que dije y eso porque ya pasaron días. Les cuento que... Le estaba hablando del Low Low. Low Low me encantó. Es magnífico. Es un aroma muy vintage. Muy con presencia, algo oscura, muy fuerte. O sea, no es tan tan fuerte. Yo diga que guau, que fuerte. No. Pero sí, perdura por el tiempo. Muy rico. A mí me encantó. Siento que es tan agradable. Es, no sé, pero no es para diario. Por lo menos para ir a una oficina no creo que sea algo muy para diario. Pero sí, me gustó bastante. A lo mejor alguna salida. También es un poquito nocturno. Pero si a ti te gustan los olores fuertes lo puedes usar de diario. Pero yo creo que es con prudencia. No tantas atomizaciones. Puede ir muy bien. Me gustó bastante. Me gusta el empaque. Muy minimalista. Para la época estaba muy bacán. Muy, este... No sé, siento que futurista, minimalista. Muy, muy lindo. Así que 100% recomendadísimo. A mi hija le encantó. Igual que a mí. Tiene ese aroma de incienso. Muy marcado. No es floral. Típico floral de abuelita. O vintage. No. Este es incienso oscuro. Con presencia. No sé por qué le dicen esto. A este aroma no tiene nada de olor a abuelita. O señora mayor. O lo que le quieran decir. No tiene nada de eso. A mí me encantó. Y les decía como este. Este a mí me encantó. Este como para verano. Siento que es muy linda la botella. Muy minimalista también para esa época. Muy bien. Minimalista. Muy, muy linda. Les cuento que este más que nada es para primavera, verano. Me fascinó. Es muy pasosito. Como le comenté. Mi hija había dicho que... En la noche que yo olía perfume. Y eso a mí me encanta. Y eso me dio a entender que sí dura este perfume. Tengo este de 100 ml. Me va a adorar muchísimo. Yo no tengo muchos aromas primavera, verano. Así que este es un aroma primavera, verano potente. Rico. Pasosito. No se va al tiro. Entonces eso me agrada bastante. Así que lo voy a disfrutar bastante. Tengo este. Tengo este. A mí me fascinó. Me fascinó 100%. Fue una compra a ciegas. 100% recomendado. Es muy pasosito. Como esa vez fue primera impresión. Ahora les voy a comentar que ese día me duró todo, todo el día. Y el otro día todavía olía un pelín ahí. Así que estoy bastante contenta. Quise ir a comprar otro bote por el precio. Y ya no había. No había. Quería tener este. Otra. Siento que es como entre jabonoso, dulzoncito, también frutalcito. Así que muy, muy rico. Muy, muy rico. Muy pasosito. Se lo recomiendo 100%. Bueno, no sé si lo pueden encontrar ahora, pero sí. Me gustó bastante. Este perfume es para toda ocasión. Primavera, verano te va a servir. De día o de tarde, lo que sea. Es muy, muy rico. Es bastante duradero. Entonces, bastante bueno. Me gustó bastante. Así que ahora ya tengo una mini colección de los Esprim. Y nada, espero que les haya gustado esta clase de video. Y si es así, denme un like. Suscríbanse a mi canal. Y también me pueden seguir en Instagram como típica-mama. Y nada, estoy muy contenta con todas mis compras. Me encantaron. Muy, muy satisfactorios. Les doy muchas gracias también a la persona que me regaló el Low Low. De verdad. Encantadísima con mis compras. Y nada, los vemos en un próximo video. Chao.